La herencia del galán de telenovelas Andrés García entraría en conflicto por doble matrimonio. Tras la muerte del actor Andrés García a los 81 años, luego de una larga lucha contra la cirrosis, se especuló a quiénes se les darían los bienes del actor, conocido por su papel de Pedro Navaja. Según declaró el empresario Roberto Palazuelos, quien fue muy cercano a García y ejerció como su abogado, el divorcio entre Andrés y su expareja Sandy Ballet nunca se finalizó. Esto implicaría que ella tendría más derecho en la división de los bienes que Margarita Portillo, su actual viuda. Margarita Portillo fue la encargada de acompañar al actor hasta sus últimos momentos de vida, incluso dando a conocer que uno de sus últimos deseos era ver a sus hijos. Roberto Palazuelos aseguró así que Ballet contrajo matrimonio con el actor Andrés García bajo el régimen de bienes mancomunados, mientras que Margarita Portillo optó por la separación de bienes, lo que entraría en conflicto en la lectura del testamento.